Queremos ahora de la reapertura del Cineteatro Manuel Belgrano. Podríamos decir que ha arrancado con Tuti porque hubo muestra también. Y atención a aquellos fanáticos de Star Wars, Mayra. ¿Por qué? La verdad que arranca 2018 con una muestra. Hicieron una selección especial de presentar este gran estreno Star Wars para los fanáticos de esta saga. Y eligieron convocar a algunos artistas locales y otros expositores también o muy aficionados que tienen su colección en casa muy resguardada. Y la verdad que es increíble todo el material que se ha llevado. Obviamente nosotros tuvimos la posibilidad de ver una parte de lo que se va a estar exponiendo porque esto va a recién tener comienzo en la tarde de hoy. Hoy en la mañana estaban apenas organizando todo. Pero como pueden ver... Las naves y los personajes entonces de Star Wars, que son muchos y muy variados. Y en general... Pero para... ¿Sabés lo que más sorprende? Es que están hechas de cartón algunas. Claro. Es un trabajo tan minucioso, tan detallista. Que si yo lo tendría que estar haciendo sería bastante complicado. Mi pulso no es muy fuerte. Sí, es apto para fanáticos. Ahí lo estás viendo precisamente. Eso le llevó 10 años realizarlo. 10 años realizar esa... Impresionante. Él es arquitecto. Estamos hablando de Maximiliano Cadenas. Él es arquitecto. Y bueno, siempre aprovechaba sus momentos libres para intentar... Para darle forma. Tenía manejo de la maqueta, obviamente, al ser arquitecto. Claro. Tiene alguna... Hizo uso de su conocimiento para poder llevar a cabo esto. Y la verdad que los detalles en vivo y en directo son impresionantes. Yo me quedé fascinada. Mirá que no soy tan fanática de la saga, pero me sorprendió mucho la capacidad que tienen de malear el cartón. Sí, claro. Claro, claro. Bueno, los que exponen son... Hay que aclararlo de la ciudad de Rafaela, ¿no? Los tres expositores allí, ¿no? Exactamente. Como te nombraba recién, bueno, en la nave que tenían la posibilidad de estar viendo la elaboró Maximiliano Cadenas. Sí, eso es solamente uno de los elementos que él va a estar exponiendo en la tarde de hoy. Otro es un artista que se llama Mario Ruso, un artista local, que él va a estar presentando dibujos de los personajes de esta saga. Y la sorpresa de la mañana que nos llevamos hoy fue el ex concejal Germán Botero, quien confesó ser muy fanático, muy fanático de esta saga desde los siete años. Y bueno, lo invitaron a participar de esto y trajo al cine, llevó, perdón, al cine Belgrano algunos de todos los elementos que, bueno, mezquinamente le toca compartir con los hijos porque cuando uno tiene tanta pasión, tan aficionado de algo, es como que no nos gusta compartir. Cierto. Tenemos la palabra en representación del cine Belgrano de Patricia Andretich y también, por supuesto, de los expositores. Le damos las puertas esta nueva temporada, arrancamos, bueno, en verano para, bueno, para que la gente se acerque y disfrute de películas. Comenzamos con grandes estrenos, tenemos Star Wars, el episodio 8, los últimos Jedi. Bueno, esta película con tecnología 3D se va a estar exhibiendo en dos horarios. Por un lado, a las 18 horas, quizás una función dedicada más a los niños, adolescentes, acompañados quizás con amigos, familiares. Y a la noche, a las 22, se puede ver esta película, también con tecnología 3D, es subtitulada en su idioma original. Quizás a los más seguidores de la saga, a los más, digamos, más fanáticos que les gusta ver la película en los idiomas originales, es la oportunidad, ¿no? Esta película se va a estar exhibiendo de viernes a martes, bueno, a las 18 y a las 22 horas. Además, la muestra, la película tiene una muestra, que la compañía que tenemos acá los realizadores, es una muestra de distintos objetos que hacen un recorrido a las películas de Star Wars. Así que, bueno, te dejo con ellos que... Maxi, bueno, contame un poco tu pasión, cómo nació por Star Wars, y contame cuánto tiempo llevó este proyecto que vas a estar presentando hoy. Bueno, de chico, de ver las películas originales. Después ya, cuando me puse a estudiar arquitectura, apliqué todo lo que iba aprendiendo, bueno, primero al trabajo, y después a lo que es el hobby. Y lo que me llevó, uno siempre no pone un reloj, sino que, bueno, lo va haciendo, uno mentalmente va contando el tiempo, pero diría ya contando en años, porque uno lo toma, lo retoma, lo va haciendo. Pero, bueno, todo trabajo manual, después cosas que uno va comprando, digamos, eso es básicamente lo que... Presentanos, ¿cuál es tu objeto hoy a presentar y exponer en esta muerte? Traje algunas cosas, pero bueno, la pieza central, digamos, es la maqueta del Destructor Imperial, que está hecha a escala, está sacada de unos planos que tengo de un libro, está hecha a mano, con cartón de maquetería. Y, bueno, esto es la segunda nave que aparece, es el Destructor Imperial, en el episodio 4, es ese triángulo que va apareciendo en la pantalla, y, bueno, es como muy icónico, digamos, lo van a ver, si son nuevos en la saga, lo van a ver seguido. Mario, contanos tu acercamiento siempre a estas exposiciones y estar siempre en contacto acá con el Cine de Irán y con Patricia exclusivamente. Bueno, la verdad que es una alegría volver a estar acá con los chicos que son viejos conocidos ya, de este fanatismo y de esta pasión que nos une, que es la Guerra de las Galaxias. En este caso yo voy a estar exponiendo unos dibujos, dos dibujos que hice especialmente para la ocasión, relacionados con la temática, un poco para los chicos que también les gustan las películas, les gusta el cine, muchas veces también les gustan las historietas, les gustan los dibujos, les gusta todo el mundo de las artes, así que para poder también acompañar la muestra hice, bueno, uno con dibujos que ya tenía y otro que lo preparé para la ocasión, así que van a estar exhibiéndose junto con los objetos fantásticos de los chicos que para mí son un sueño. ¿Cuándo nace tu fanatismo por Star Wars? Y en la adolescencia, en la adolescencia cuando ya uno más grande empieza a tener más noción de lo que está mirando y ahí con la ciencia ficción, todas las películas del género espacial, va generando, no sé yo, una especie de interés, de pasión por esto extraño y bueno, esto también vinculado con las historietas, con las películas, con los dibujos animados y así se fue cultivando, sobre todo con las películas que es el plato fuerte. Bueno, y la gran sorpresa de esta mañana, sos vos Germán, que la verdad no te hacíamos coleccionista en este caso, y bueno, nos alegra gratamente encontrarte, y bueno, contanos de tu pasión y tu fanatismo, porque ya viene de larga data también. Sí, claro. Fanático de Star Wars desde siempre, desde que tenía 7 años y vi la primera película. Y después cuando uno se hace más grande y empieza a tener la posibilidad de adquirir ciertos productos y cosas, yo no soy tan... o no tengo esa capacidad de armar cuestiones de cero, como contaba recién Maxi, pero sí de armar cuestiones más sencillas, me gustan mucho las naves, son una serie de naves que ya están prepintadas y armadas, y bueno, es una colección que tengo en casa y me encanta que otra gente la conozca y la vea, digamos, por ahí el coleccionista, hay algunos que, bueno, que tienen en su casa y les gusta verlas todos los días, cosa que a mí también me pasa, pero también es lindo que otra gente lo comparta. Así que bueno, trajimos algunas de las naves y también muy representativas, como el Halcón Milenario, hay dos AT-AT, Darth Vader, la nave de Grivius, y bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con Star Wars, y insisto, en lo personal a mí me gusta mucho el coleccionismo, no solo de esto, de otras cuestiones también. Bueno, esto es una parte y por eso, puesto un poco a disposición de todos. ¿Y cuántos objetos integran tu colección de Star Wars? ¿Sabés? No, en naves de este tamaño, tamaño grande, aproximadamente unas 20, después tengo las naves más chiquitas, una cantidad de 60, a una escala mucho menor, que ahí están casi todas, hasta el episodio 6, no entra la parte del episodio 7 y 8, el relanzamiento que han hecho ahora. Y después tengo también unos 60, 70 plomos, plomos le decimos a las figuritas, que también tengo, y después tengo cuestiones menores, desde la máscara de Chewbacca, un casco de Stuntrooper, varias otras cuestiones que hacen, que no juego yo, digamos, los dejo a mis hijos, pero... ¿Cómo manejás ese fanatismo con el contacto? Viste que uno es un poco egoísta a la hora de compartir esa pasión. Sí, me han roto algunas cuestiones, fundamentalmente el del medio, Constantino, que es un poco el que más toma esto de jugar, y es el más que le gusta, insisto, esto de mimetizarse con las naves, y todo el juego de chicos, que creo que nosotros los que coleccionamos estas cuestiones, en el fondo tenemos un poco ese juego de chicos, que a lo mejor por la edad ya no lo hacemos más, pero en el fondo quisiéramos hacerlo. Y bueno, a veces alguna antena se rompe, algún disparador, algún motor, alguna cosita, alguna piernita se rompe, pero bueno, es parte también del gusto, digamos, y de usarlos tiene ese riesgo. ¿Y cómo fue tu acercamiento y sumarte a esta muestra que van a estar dando? No, convocado por Mario, que él sabía de mi colección, yo nunca había hecho nada público, ellos organizaron el Multicom hace unos meses, que fue un éxito bárbaro, un montón de gente, donde conjugaron todo esto del coleccionismo, mucho de Star Wars, con cómics y con otras cosas, y fue muchísima gente, bueno, y ahí quedó por supuesto el contacto, y cuando el cine reestrena o estrena este episodio 8, bueno, me convocó y acá estamos para dejarlas por lo menos todo el fin de semana y para que ojalá venga mucha gente y lo vea mucha gente. Además de la película Star Wars, también se va a estar presentando una película del Espacio Inca. Sí, Espacio Inca nos propone este fin de semana una comedia protagonizada por Diego Capusotto, Peter Capusotto, esta película se llama 27, del Club de los Malditos, es una comedia con mucha acción y se va a estar exhibiendo de viernes a martes a las 20.30 horas.